María Julia Mastro Marino, ¿qué denuncian los familiares? ¿Qué dicen de lo que pasó? Ahí se entrecorta el retorno, ¿eh? Bueno, a ver si la podemos recuperar a María Julia, que está demandando allí una corrección. El lugar es este. Fue esta la esquina, donde, según los primeros testimonios, un patrullero, tal vez descontrolado, tal vez alta velocidad, y tal vez en contramano, como una situación que ya lamentablemente se ha vivido en más de una oportunidad, impacta contra el cuerpo de esta chiquita que estaba cruzando con su madre, ¿no? Aparentemente lo que dijeron los oficiales, en principio tres agentes que iban en el patrullero, es que venían persiguiendo una moto con delincuentes. Esta fue una de las primeras versiones. Los tres han sido separados de la fuerza. Lo cierto es que, en realidad, sea como fuere una chiquita en el medio que terminó perdiendo la vida, y esto es absolutamente inaceptable, aún en una persecución policial. Vamos a intentar recuperar el contacto con María Julia. María Julia, ¿ahora sí nos recibís? Sí, buenos días. Estamos en la intersección de Ottawa y Croacia, aquí en José C. Paz. Como ustedes lo decían, esto ocurrió ayer al mediodía, a las 13. La nena de 6 años, María Lorena Villaverde, estaba con su mamá, bajaba del colectivo. En ese momento, un móvil policial, un patrullero, venía persiguiendo a un motociclista que circulaba, según su declaración, de manera sospechosa. Y según los testigos, este móvil venía a alta velocidad. Aquí, en esta intersección, cuando la nena iba a cruzar la calle junto a su mamá, este conductor la atropella, la embiste, la nena queda tendida en el piso, herida de gravedad. Poco después, fue trasladada a Lupa, al centro asistencial de la zona, pero lamentablemente murió minutos más tarde. No hay pericias todavía, pero como decíamos, los testigos decían que venía a alta velocidad y que cruzó por esta avenida Croacia, que es de doble mano y en un momento se cruzó de carril. Nosotros dialogamos con el papá de la nena y esto era lo que nos decía. ¿Tu mujer bajaba del colectivo? Exactamente. Ella bajaba del colectivo, cuando se bajó del colectivo, tenía el bebé en el brazo y le agarró al otro lado, acá le tenía el bebé y le agarró la nena en la mano y cuando iba cruzando, le agarró el pasarrullero ahí, le hizo volar y... Lo que yo quiero que muestre acá en la cara, la persona que le mató a mi hijo, a mi hija y el auto también quiero ver. ¡Gracias!